La información compartida en este programa es con fines de entretenimiento. Los hechos y actos narrados expuestos por nuestro entrevistado no necesariamente reflejan nuestro punto de vista, por lo que declinamos a cualquier responsabilidad sobre interpretación individual hecha por los espectadores respecto al contenido de este programa. La Bravata presenta. En la Bravata, en la Bravata, un programa muy a todo dar con entrevistas de cursantistas, favoritos o artistas del verbo artar. En la Bravata, en la Bravata, para variar algo distinto y mejor y lo conduce muy a su modo ese compadre David Montemayor. Queremos agradecerle a nuestro patrocinador oficial Bajosextos M3. Expertos en la fabricación de instrumentos de alta calidad Bajosextos, Bajoquintos, guitarras. Además, también cuentan con la fabricación personalizada de poder crear tu propio instrumento a tu gusto y a tu medida. Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3, viejones. Teléfonos de contacto en Estados Unidos y México. Y mandarles un abrazo muy especial a nuestros amigos de Bajosextos M3. Ángel mío, ya vas a partir, dejando mi alma herida y un corazón a sufrir. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí, irás a mi tumba y ahí irás por mí. Verás una letra, escritas ahí, con el nombre y la fecha y el día en que fallesí. Pero ay, cuando vuelvas, no me hallarás aquí, irás a mi tumba y ahí rezarás por mí. Verás unas letras escritas ahí, con el nombre y la fecha y el día en que fallesí. La voz, te vas ángel mío, te vas ángel mío. Esa canción, ¿se acuerda a quién la compuso? Esa canción, no me acuerdo a quién. Te vas ángel mío, no me acuerdo a quién. ¿Se acuerda de la de los ojos negros? Y sin que los ojos negros nunca engañen. Y que dicen y que cumplen que hay tierra. Yo quisiera que los tuyos me quisieran. Y me dieras tus palabras de verdad. Cada día que va pasando, estoy sufriendo. Y si dejo de creerte, sufro más. Traigo el alma dolorita, ya no puedo sufrir más. Qué bárbaro. ¿También se acuerda de esas canciones otras? Sí, sí. De los doneños. De los doneños, sí. Mario Montes y Ramiro Cavazos. De los únicos doneños. Don Ramiro de Garzayala, Los Ramones, Nuevo León. Sí, de Garzayala. Originario de Los Ramones. Sí. Orgullo de Nuevo León. Sí. Buenos amigos, estamos aquí en vivo. Ando en McAllen con el señor Ramiro Cavazos. Estoy a punto de entrevistarlo. Esperamos que salga bien. Y vamos a platicar un poquito de su trayectoria musical. Tan extensa. ¿Se acuerda de Correo de Pepito? El Correo de Pepito. El Correo de Pepito. El mero día de soltero. Señor, recordaré. Después de un fuerte aguacero, le dieron muerte a José. ¡Ay! Pepito estaba cenando cuando Marcelo llegó. A ver si tan sabores al entretenido yo. ¡Vale! ¡Qué árbaro! Su madre se lo decía. Pepito, ¿qué vas a hacer? A ese baile va, Silvestre. Y algo puede suceder. Mamá, no tengas cuidado, Silvestre sabe pelear. Nosotros vamos al baile porque queremos bailar. Cuando se anunció la pieza, Petrita no la negó. Y el criminal de Silvestre para afuera se salió. Para afuera se salió como queriendo reír. Se te llegó el día, Pepito, en que tenías que morir. Sonaron varios donazos, toda la gente fue a ver. Y estaban los tres tirados por causa de una mujer. Así terminó este baile que Petrita pensó hacer. Y los consejos de mi madre se deben de obedecer. El corrido de Pepito. El corrido de Pepito. Que grabarían los donenios para discos Falcón. Puros recuerdos, don Ramiro. Puros recuerdos. Saludos amigos, estamos aquí en vivo. Desde Macal, en Texas. El corrido de Pepito, sí. Un temazo. Saludos amigos, esperen la entrevista. Saludos. ¿Se acuerda de Besos de papel? Besos de papel. Se los llevo el viento. Igual, igual, igual que tus cartas. Las palabras y sentimientos. No llores si es que estás abandonada. No sufras porque no debes sufrir. Enseñate a perder. Enseñate a perder como otras pierden. Entonces tú tendrás que ser feliz. Recuerda que en el mundo nada somos. Tenemos en la vida una ilusión. Y vamos mientras Dios nos da licencia. Prestado tenemos el corazón. De los temas que tienen buena enseñanza. Pero tienen que ponerse los audífonos para arriba. Ahí me oye bien. Sí, cómo es. Ahí se escucha bien. Sí, claro. Clarito, clarito, clarito. Larín. Sí. Excelente. ¿Cómo está don Ramiro? Bien, gracias a Dios. Estamos bien, gracias a Dios. Venimos, bueno, vengo desde Monterrey. Mi nombre es David Montemayor. Apenas lo acabo de conocer. Usted es don Ramiro Cabazos. Una leyenda viviente. Sí, gracias, muchas gracias. Pues sí, gracias a Dios que nos ha dejado muchos años aquí en este planeta. Claro que sí. Don Ramiro, aún toca bonito. Aún toca bonito el bajos de esto. Pues sí, ahí lo agarro que hay cuando, pero ya no tengo. No, no tengo. Ok. ¿Se acuerda quién lo enseñó? Pues no, que ni me acuerdo. Un señor que se llamaba Aniceto Álvarez, o es que yo me acuerdo. Aniceto Álvarez. Sí. Él lo enseñó a tocar el bajo sexto. Y para que bailara con la novia, yo tocaba el bajo sexto y bailaba con la novia. Ok. Perfecto. Don Ramiro es nacido en Garzayala, los Ramones, Nuevo León. En Garzayala, los Ramones, Nuevo León, sí. Ok. ¿Usted? El ranchito bonito. Muy bonito. ¿Se acuerda todavía de su rancho? Cómo no, sí, claro. Lo recuerdo bastante. No voy para allá porque no tengo cargo, pero apenas que me lleven. Claro que sí, próximamente lo van a llevar para que recuerde sus tierras. Don Ramiro, ¿cómo fue su infancia? ¿Se acuerda? Su infancia, cuando usted era un niño. Ah, pues ya ni me acuerdo yo. Tocaba la guitarra y cantaba ahí como loco, ahí donde quiera. ¿Se acuerda de su padre, su papá? Sí, mi padre, mi madre, sí, como mis hermanos, como de toda esa familia, sí. ¿Su padre cómo se llamaba? Fidencio Cavazos. Fidencio Cavazos. Mi mamá, Josefa Gutiérrez. Ok. ¿Su padre a qué se dedicaba? ¿Se acuerda, don Ramiro? Él era carpintero. Era carpintero, hacía las cajas de los muertos y todo eso. Ok. ¿Carpintería? Carpintería, sí. ¿Se ganaba bien de carpintero? No, cómo no, sí, sí, sí. Ganaba sus centavitos. En aquellos tiempos se volvía loco uno cuando ganaba cualquier cosa. Claro, claro, claro que sí. Déjame como eso, hombre, para que se vea un poquito su cara. Ahí está, ahí se ve mejor. Oiga, don Ramiro, ¿usted trabaja desde muy joven o siempre fue...? ¿Tuvo usted estudios de escuela? ¿Tuvo escuela? No, muy poca, muy poca. No aprendí nada, no. Yo era muy malo para aprender las canciones y todo. Tuve que enseñarme a leer para poder cantar las canciones y todo. Ok, perfecto. Ahora, una pregunta, don Ramiro. ¿Usted desde qué edad inicia la música? ¿Muy joven? Muy jovencito, sí, muy joven. Tocaba la guitarra yo y antes me volvía loco, cantando ahí en Garzoyera, por todas partes ahí. ¿Quién recuerda a usted como músicos que usted veía como que tocaban ahí en Ramones? ¿Quién se acuerda de músicos? ¿De músicos? En aquellos tiempos era Pedrito y Aniceto, Violín y Bajo Sexto. Ok, Violín y Bajo Sexto. ¿Aún no llegaban acordeonistas a Ramones? Todavía no llegaba, todavía no había mucho acordeón. Ok. ¿Aún no existían Los Alegres? No, todavía no existían Los Alegres, ni Los Alegres. Pues ustedes son los iniciadores de lo norteño, del Tex-Mex. Oiga, don Ramiro, ¿y se acuerda usted de Tanguma? ¿De Antonio Tanguma? ¿De Antonio Tanguma? Sí, pues sí, pues sí me acuerdo de él, sí, como no. Ok. ¿Recuerda usted de música instrumental antes de que usted hiciera su agrupación? ¿Se acuerda de alguien que tocara música que ya hubiera grabado discos? Pues no me acuerdo, había Pedrito y Cheto, Aniceto Álvarez, sí. Pero no, había poca, muy poca, Carlos Serna, Carlos Serna y poca música. ¿Se acuerda de Narciso Martínez, El Huracán del Valle? Ay, cómo no, sí, cómo no lo acompañé, un CD, un CD completo. Se lo grabé yo y lo saqué en la marca de R&N. R&N. ¿Narciso Martínez es considerado uno de los que inició grabando el acordeón para discos? Sí, sí, Narciso Martínez es uno de los principales acordeonistas, la polca y el chotis y todo eso, él no cantaba. Ok. ¿Se acuerda de su compañero Mario Montes? Sí, cómo no, el compañero Mario Montes, sí, un buen cuate, buen amigo, sí. Antes de Mario no tuvo usted a otro acordeonista, antes de Mario. No, 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 tocaba la guitarra nomás. Ok. ¿Todavía no llegaba el bajo sexto? Todavía no, todavía no, el bajo sexto no era muy popular, no. Después nos enseñamos a tocar el bajo sexto porque no había quien tocar. Órale, y cambiaba toda la posición, no se tocaba igual que la guitarra. No, no, no es diferente, sí, no, no, diferente, era diferente, las pisadas y todo, era diferente. Ok, entonces, según la biografía de don Ramiro Cavazos, ¿usted viaja al norte, a Reynosa? Sí, que hay cuando, poco, pero sí voy que hay cuando, a Reynosa. Ok, bueno, pero en sus inicios, ¿conoce usted a Mario Montes? ¿Cómo conoce usted a Mario Montes? ¿Cómo lo conoció a su compañero? Pues yo ni me acuerdo cómo lo conocí a Mario Montes, no me acuerdo cómo lo conocí. ¿Pero se juntó con él? Sí, me junté con él y grabamos un disco para el disco de Falcón y ahí empezamos los dos niños, sí. ¿Para grabar con Falcón tuvieron que venir a Macalén? A Macalén, sí, en Macalén, pues aquí estaba, yo aquí estaba. Yo me vine del rancho y ya no volví para mi rancho, ni Mario vivía en Dona. Ok. Según tengo entendido, Ramiro, que cuando ustedes van a Falcón graban como un dueto. Sí. Un dueto los doneños. Los doneños, sí. Por la ciudad de Dona, Texas. Por la ciudad de Dona, Texas, sí. ¿No tienen ustedes un nombre antes de doneños, usted y Mario? No, no, Mario Ramiro no más. Mario Ramiro, dueto. No más, no más. Ok. Perfecto. Entonces, van a Falcón, graban como los doneños. Como los doneños, sí, nos grabaron y nos pusieron los doneños. Ellos nos pusieron los doneños, sí. ¿Dónde viven ustedes? En Dona. Ajá. Ok. Don Ramiro, no era tan común que la música norteña, que la polca se cantara, ¿se acuerda? Sí. Ustedes grababan a voces. Sí, a voces. Acordeón y bajo sexto. Sí. Pero no había muchos. Sí, pero no, pues se tocaba la acordeón, el chotis, el guapango y todo eso. Pero no eran cantados. No eran cantados, no. No eran tocados instrumentales, nada más. Estrump. Ok. ¿Y a qué se debe que ustedes, los doneños, grabaron cantando? Digo, era más común que grabaras una polca instrumental, pero ustedes cantando. Sí, pues no, pues la compañía nos llevó ahí a ver, canten, a ver cómo cantan, a ver qué sé. Sí. Y ahí empezamos a cantar, el charlerito. Órale. Perfecto. Tengo entendido que uno de los primeros que grabó cantando de la música de conjunto, Valerio Longoria. Valerio Longoria, sí. Fue de los primeros en el 46. Sí, Narciso Martínez y Valerio Longoria. Juntos. Sí. Y ya cantaba Valerio Longoria. No, bueno, pues él nomás tocaba la acordeón. Nomás tocaba la acordeón. Sí, no cantaba. Ok, perfecto. Entonces, los doneños, se podría decir que fue de los primeros grupos de música norteña en cantar. Sí, en cantar. Porque era instrumental él. Sí, cantaban en ese tiempo y luego vinieron los alegres también. Pero los alegres también no cantaban, ¿verdad? Sí, cantaban, sí, sí. Después. Eran duetos, sí. Ah, bueno. ¿Por qué le digo esto, don Ramiro? Porque según la biografía de usted, cuando usted se va a grabar como doneños, tiene un problema de inmigración usted y lo regresan a Reynosa, ¿no? Sí, sí. O a México, lo regresan a México. A México, sí, a México, sí. Y en ese... Allá había una tarjeta nomás, no tenía pasaporte. Y se quedó allá Mario Montes y se casa. Sí, sí. Y usted se viene a México. Sí. Entonces, ahí fue la ruptura de los doneños, porque en esa etapa, por ahí vi una fotografía, usted se junta con los alegres. Sí, sí. Hacen un trío. Con Tomasito, sí. Tomasito y Eugenio. Ok. Los alegres de Terán. Sí. Que todavía no grababan tantas canciones. No. Ni cantaban tampoco. No, no, no. Apenas principiaban ellos. Y aparte, perdóname, y aparte, este... Tomás Ortiz tocaba guitarra. Tocaba la guitarra doble, sí. Y usted tocaba el bajo sexto con ellos. Sí. ¿Será que usted le enseñó a tocar el bajo sexto, sí? Sí, porque a Eugenio no le gustaba la guitarra. No sonaba igual. No, no sonaba igual. No le gustaba muy bien. Quería el bajo sexto mejor. Pero Tomás no lo tocaba... No, todavía no. Después agarra el bajo sexto y empezó a tocar. Ok. Ustedes grabaron juntos como dueto... Según... Hay por ahí discos que dice dueto Tomás Ortiz y Ramiro Cavazos con Eugenio Abreu. Sí. ¿Usted se hundeaba? Sí. O bueno, hacía la voz. Hacía la voz alta, sí. La primera. Y Tomásito mío, sí, la segunda, sí. ¿Y Eugenio no cantaba? No, casi no. ¿A qué se debe que Eugenio no cantaba, no? No, nomás no tocaba el acordeón, pero no cantaba, no. ¿Aún no dominaba la segunda voz, la voz alta? Sí, tal vez. No, digo, no, no. No, no, no. No llenaba las frases que tenía que cantar ahí. Ok. Perfecto. Entonces, ustedes juntos hicieron grabaciones. Los alegres eran junto con Ramiro Cavazos. ¿Hay fotografías? ¿Hay discos? Sí, hay fotografías y discos, sí. Con los alegres de Terán y Tomásito y Eugenio. Ok. Después, don Ramiro, logró otra vez juntarse con Mario Montes allá en Dona. Sí, después yo hice el reto con Mario. En Dona grabamos aquí para el disco Falcón y nos pusieron los dones, Mario y Ramiro. Mario y Ramiro, perfecto. Con Falcón. Y creo que los alegres de Terán estaban grabando con otra compañía disquera, que no era Falcón. Era para Colombia. ¿Columbia? Colombia. Algo así, sí, Colombia. Sí, discos Colombia, sí. Ok. Sí, era Discos Orfeo. Orfeo, sí. Orfeo. Sí. Antes de Colombia. Sí. Con Orfeo grabaron ustedes también juntos. Sí, sí. ¿Se acuerda dónde era Orfeo? Orfeo. ¿Se acuerda? Pues en Monterrey. ¿En Monterrey? En Monterrey y México, pero más en Monterrey. Ok. Ustedes fueron de los iniciadores de la música norteña. Sí, de la música, sí. Había Narciso Martínez. Sí. Pero pura polca no cantaba ni nada Narciso, no tocaba. Mucha polca, mucho chotis instrumentales. Redoba y chotis. Sí. Ok. ¿Usted era privilegiado porque aprendió a tocar bajo sexto? Sí, aprendía bajo sexto. Y Eugenio no le gustaba la guitarra. Exacto. Porque no amarraba igual el acordeón. No, no, pues no, no. No quedaba muy bien la guitarra. Ok. Se oía mejor el bajo sexto que la guitarra. Ok. Perfecto. Cuando ustedes, los doneños, se vuelvan a juntar a Candona, ya les empieza a ir mejor. ¿En qué momento surge la propuesta de Piporro? De que los lleva a las películas, ¿se acuerda? Ah, sí, pues. Es que los acompañados en grabación nos llevaban para las películas y todo eso. Ok. Ustedes fueron de los grupos primeros que llevó a las películas. Sí. ¿También se acuerda usted de los Broncos de Reynosa? De los Broncos de Reynosa, sí. ¿También llegaron a ir con Piporro? Sí, también, sí. ¿Los llevaron a ambos? Sí. ¿Y también acompañaban también en conciertos a Piporro? A Piporro, sí. A Piporro, sí. Al Piporro, sí. ¿Cómo lo conoció Piporro? ¿O cómo surge ese...? Era buen amigo, muy buen amigo, muy buen cuate. Él era de los Herreras. Y lo conocimos y era muy buen cuate, ¿no? Bueno, un buen cuate, buen amigo. Nos llevaba para que lo acompañara a los teatros ahí en México y todo. ¿También las películas? Sí, y ahí está en Peri. Qué chulada, qué bonitos recuerdos. Creo que la película... Ay, se me fue el nombre, pero fueron varias que serían los Doneños. Sí. ¿A qué se debe el apodo de los Campeonísimos? Doneños. Pues eso nos lo puso un señor que se llamaba Codina, Arnaldo y Codina. Ellos nos pusieron los Doneños, los Campeonísimos Doneños. Los Campeonísimos Doneños. Sí. Sí fueron campeones de concursos. Sí. De muchos concursos. Sí. Anduvimos con el Piporro por muchas partes. Lo acompañamos a Los Ángeles. Al millón dólar y todo ese... Al millón dólar. Muy excelente lugar. Los mejores. Sí, de los mejores, uno de los mejores. Por le... Le iba a platicar también, me dijo Samuel Zapata. Samuel Zapata, acordeonista. Que cuando estaba con Homero Guerrero, fueron a un concurso con Basilio Villarreal. Ah, sí. Un concurso de muchos grupos. Sí. Y quedaron campeones los Doneños. Sí, sí, sí. Ganaron ese concurso de Basilio Villarreal aquí en México. Me parece que fue México. En Monterrey, sí. Monterrey. En Monterrey. Era seguro que los Doneños siempre eran campeones. ¿A qué se debe ese campeonismo? El campeonismo es Doneño. Pues quién sé quién nos puso el nombre de los campeonismos. No sé quién. Pero siempre eran buenos como para concursos. Ustedes eran calidad. Sí. Sí, acompañados. Iban a Los Ángeles a muchas partes con el Piporro. Acompáñanos con el Piporro. Sí. Cantaba él y cantábamos nosotros. Agustín bajaba, bajaba a caballo. Sí. También el Taconazo, ¿se acuerda del Taconazo? Sí. Sí, lo acompañamos en muchos, muchos. Ya he platicado, don Ramiro. Cuando usted ya decide hacer una compañía de discos, ¿se acuerda de Disco Zoro? Disco Zoro. ¿Cómo la comienza? Esa es la que la comienza con el compadre Basilio, este, Wille López. Ahí grabamos Disco Zoro. Ok, con Disco Zoro. El que me platicaba mucho era su sobrino. Gavino. Don Gavino Hernández Cabazos. Sí, Gavino. Que le ayudaba con la prensa y hacían los discos. Sí. Y se ponían a venderlos aquí en Monterrey. En Monterrey vendían los discos. Sí. ¿De qué se acuerda de Monterrey usted, don Ramiro? Cosas bonitas, no. No, cosas muy bonitas. Ahí con el compadre Basilio y Arria Liones. Nos llevaba a varias partes allá. A presentar y a cantar y a todo. Ok. Perfecto. También le iba a platicar, don Ramiro, que usted también después hizo hacer la compañía R&N. R&N, sí. Discos R&N, sí. Y la compañía de discos R&N. Y la hicimos para grabar. Y nos fue bien, como nos fue. Como Ramiro y Narciso Jacobo. Sí. Narciso Jacobo. Ese amigo que se llama Narciso Jacobo, ¿a qué se dedicaba? A ese se dedicaba. Tenía una discoteca. Ok. Y él vendía discos y todo. ¿Tenía con queso? Sí, tenía dinero. Hizo muchos billetes. Ok. Y en esa compañía grabaron muchos artistas. Sí. Uno de ellos, Beto Quintanilla, por ejemplo. Beto Quintanilla, sí. Fue muy fuerte, Beto Quintanilla. Vendía muchos discos, sí. Entonces, su compañero Mario Montes tocaba muy bonito el acordeón. Tocaba muy bonito el acordeón. Sí, tocaba muy bonito el acordeón. Tenía su estilo muy bonito, sí. ¿Él era mayor que usted? Pues muy poquito, muy poco. Entonces falleció joven. Sí, falleció joven. Falleció joven Mario Montes. Ya ni me acuerdo en qué fecha murió. Pero sí fue joven, porque usted consigue a otro compañero después, ¿verdad? Sí. Ok. Sí, Mario Montes es considerado uno de los mejores acordeonistas de la música. Sí, Narciso Martínez y Mario Montes, sí, en aquellos tiempos. Y también Eugenio Ábrego. Eugenio Ábrego, sí. Ok. Los Alegres, ¿con ellos tuvo buena amistad, buena relación? Sí, anduve con ellos yo. Con ellos, estuve muy buena amistad con Tomasito. Cantamos Tomasito y yo. Porque Eugenio no cantaba. Nada. No cantaba nada. Después empezó a cantar, pero no cantaba. Ok. Fíjense, qué curioso, porque hicieron después un dueto ellos dos y les fue muy bien, ¿verdad? Y jalaron bien, sí. Jalaron bien las voces. Y los agarró la CBS, la Columbia, ¿no? Sí, sí. La CBS, sí. Y los hicieron los... Disco Columbia, sí. Disco Columbia. Ok, entonces, yo considero que usted, don Ramiro, que está ahorita en vida, yo usted lo considero como un pilar. Usted es un cimiento muy grande de la música norteña. Sí, claro. Porque usted inició algo muy grande, junto con los que hemos mencionado, Narciso Martínez, Rosalía Gretelán, Eugenio Ábrego y Tomás Ortiz. Sí. Junto con Ramiro Cavazos, que usted todavía sigue vivo y es uno de los que inició este gran movimiento de la música norteña. Música norteña, sí. Y no le gustaba mucho la música norteña, ¿no? Sí. Después empezó a trabajar muy bien la música norteña, pero no la querían muy bien la música norteña. Ok. La música era media corrientona. Corrientona, de cantinas. De cantinas. ¿Será que después cambió esa percepción? Sí, sí. Oiga, don Ramiro, le iba a platicar de la música norteña. Muy pegados a Texas. Sí. La música norteña, yo considero que surge en la frontera. Sí, aquí en la frontera, sí. Aquí empezamos a grabar en discos Falcón y discos Ideal y todo eso. Había dos compañeros. Sarape también, Sarape. Sí, sí. Oiga, don Ramiro, ¿y qué opina de la música de conjunto? Conjunto como Valerio Longoria, Pedro Ayala y también música de conjunto como este flaco Santiago Jiménez. Ah, sí, flaco Jiménez. También Santiago Jiménez. Leonardo y Santiago. Sí. ¿Qué opina? Esa música de conjunto muy pegada y un poco parecida al norteño. Sí, sí, icono, sí. ¿Qué piensa usted que fue primero? ¿La música de conjunto o la música norteña? Pues no sé, no sabría decirte muy bien. Pero empezaron casi igual, ¿no? Norteña, sí, norteña y música. Muy parecido el estilo, ¿no? Sí. ¿Consideran que el primer grupo Tex-Mex es los doneños? Sí. Porque son de origen mexicano y radicando en Texas. Sí. El primer grupo Tex-Mex son los doneños. Ustedes son los primeros. Los primeros, sí. Los alegres y los... Pues, pues, Darío, los alegres y varios grupos, sí. Ok. Su primer canción que grabaría en el Correo del Pepito. El Correo del Pepito fue la primera grabación. No. En el mero día de San Pedro, señores, recordaré. Después de un fuerte aguacero, le dieron muerte a José. Correo del Pepito. Pepito. Y el corazón de mi amor, no te puedo olvidar. Yo prefiero morir que dejarte de amar. Yo quisiera que tú me comprendieras, al momento me dijeras y calmaras mi hoguera, corazón de mi amor. Vámonos. ¿Ustedes se acuerdan de las canciones? Sí. Oye, don Ramiro, ¿usted compone? Sí. ¿Qué ha compuesto usted? Muchas canciones, sí. Hice muchas canciones. Corazón de mi amor, del cierto dueño, el Correo del Pepito, el mero día de San Pedro. Señores, recordaré. Después de un fuerte aguacero, le dieron muerte a José. Oye, don Ramiro, ¿qué opina usted de la música norteña, del inicio de este movimiento? ¿Qué opina? No, usted era muy crítica. No, 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 no. Tenía mucha fama. El primero que empezó en aquellos años era Narciso Martínez. El Huracán del Valle. Y luego salieron los adegres, los doleños, los hermanos banda. Fueron los pioneros. Sí. ¿Usted recuerda, don Ramiro, que antes del Huracán del Valle, Narciso Martínez, antes de Narciso Martínez, recuerda otros acordeonistas que no alcanzaron a grabar? Porque el primero que grabó fue Narciso Martínez. Sí. ¿Pero usted recuerda a otras gentes aparte de él? Santiago Jiménez. Santiago Jiménez de los del Luz. Santiago Jiménez, Pedro Ayala, en aquellos años. Ok. Pero, digamos que la música que tocaba Narciso Martínez, pues, ¿de dónde vendrían las polcas? Las polcas redobas. ¿Ellos las componían? Sí, pues, ellos se las hacía. Ellos las hacían las polquitas, las figuraban ahí. Las polcas y las canciones rancheras y todo eso. Ok. Perfecto. Oye, don Ramiro, ¿y cómo se siente actualmente usted? Pues, yo me siento bien, gracias a Dios. Le doy gracias a mi Dios, que todavía me tiene que ir disfrutando de la vida y de los placeres. Y estoy contento, estoy feliz de la vida. Don Ramiro, ¿y aún toca bajo sexto, sí, en sus tiempos libres? Sí, el bajo sexto, la guitarra, el acordeo es muy poquito, pero más el bajo sexto y la guitarra. Ok. Don Ramiro, usted ha tenido muchos bajo sextos, ha tenido mucha variedad de marcas. Sí, sí, de varias marcas, sí. ¿De cuál le recuerda usted de marcas de bajo sextos? ¿Qué ha tenido? Pues, había muy buenos bajo sextos de Monterrey. Se volvió uno loco cuando le traen un bajo sexto de Monterrey. Darío Acosta. Darío Acosta, de aquel tiempo. ¿No se acuerda usted de Rubén Flores? Sí, Rubén Flores, pues no me acuerdo. Darío Bravo. O Teófilo García, de San Fernando de Tamaulipas. Sí, sí. Sí, eran muy inventados, muy famosos, pero no me acuerdo de ellos. ¿Usted agarraba más de Monterrey, bajos estos de Monterrey? Monterrey, sí. ¿También había uno que se llamaba Porfiriano? Porfirio Gutiérrez. Porfiriano Gutiérrez, ¿sí los conoció? Sí, Porfirio Gutiérrez, sí los conocí. Sí, sí los conocí. ¿Y él fabricaba en Monterrey o dónde fabricaba Porfirio? En Monterrey, sí. En Monterrey y Porfirio Gutiérrez. ¿Y eran caros o eran más o menos? Eran más o menos. Pues en aquel tiempo era caro porque no tenía con qué comprarlo, ¿no? Pues con qué va. ¿Era mal pagada la música norteña? ¿Era mal pagada? Sí, no la querían muy bien. Después eso muy famosa, pero no querían acordeón, ¿no? Que era muy corriente, era muy corrientón. Y cantaban corridos, sí. Ok. ¿A usted, don Ramiro, le tocó sufrirle con la música norteña? Sí, sí, sí. Un poco, batallar un poco para que la música norteña entrara y cantar las canciones de nosotros. Los corridos y todo. Las tres mujeres, las tres mujeres, sí, como eran, son mías. Esa es suya. Sí, las tres mujeres. Por ahí dice una leyenda, que en el rancho de Canales se aparecen tres mujeres que en vida fueron rivales. Se dieron de puñaladas allá entre los mezquitales. Después de Los Alegres y Los Duneños, surgió una época en los sesentas, sesentas, después de una década, diez años después, que era más de solistas que Juan Salazar, Pedro Yerena, Chus Rodríguez, Lodurrón del Topo Chico. Esa época surgió después de ustedes, ¿verdad? Sí, sí. Y Los Rancheritos del Topo Chico. Catalino Leos, ¿verdad? Sí. ¿Sí recuerda todo eso? Sí. Una época que vino también a innovar. Pero la música que ustedes impusieron desde un inicio, Los Duneños, Los Alegres Terán, era más bajo sexto y acordeón. Bajo sexto y acordeón, además. ¿Ustedes no pensaron meterse saxofón, meterle...? Nosotros no. No, no. ¿Nunca, nunca? No, norteño, completamente norteño, sí. O sea, saxofón no, no, no. Porque así cambia el estilo, ¿verdad? Sí, cómo no cambia. Sí, suena diferente. Ok. Como Duneños, juntos, ustedes y Mario Montes y Ramiro Cabazos, duraron mucho tiempo juntos ustedes. Sí, sí. Hicieron muchos discos con... Sí, sí. Con DLV también, ¿no grabaron? Que íbamos para Falcone, para DLV, sí. ¿Con Don Basilio? Sí. Ok. ¿Qué recuerda usted de los concursos que había? ¿Qué se ganaba uno en un concurso como campeones del fara-fara o de norteño? ¿Qué se ganaba? ¿Qué se ganaba? ¿Qué les daban de premio? Poco, poco, no mucho dinero, no había mucho billete. No. Pero, pues, están los conformes, están los conformes, sí. Y les daban el nombramiento de campeones. Sí, pues, ¿qué más podríamos pedir, va? Pues, es una chulada. También grabó para R&N, también grabó Los Tesoros de Samuel Ramos, Los Tesoros. Sí. Los hermanos. Sí. No, pues, grabaron muchos conjuntos. Sí, cómo no. ¿Qué es lo que más le gustaba a usted de la música norteña? ¿Qué es lo que más le gustaba? Los corridos, las rancheras. Ok. Las rancheras, los doreros norteños, sí. Oiga, don Ramiro, ¿y cuántos acordonistas ha usted tenido en su agrupación, como doneños? ¿Ha tenido varios, no? Sí, varios, varios grupos, sí. Después hicieron varios retos, se separó Tomás y Eugenio, y se hicieron grupos aparte. Sí. No, excelente, don Ramiro, pues, me da mucho gusto que me haya recibido aquí. Gracias, gracias. Aquí en su negocio. Estamos para servirles, gracias. Te agradecemos la visita. Sí. ¿Qué se espera para Ramiro? ¿Cómo se siente para el futuro? ¿Cómo se siente don Ramiro? ¿Qué se espera de don Ramiro? Pues no, pues no. ¿Seguir? Seguir más adelante. Hacer lo que Dios quiera, nomás. Ok. Don Ramiro, ¿no dejó ningún pendiente que se acuerde? ¿Eh? ¿No dejó ningún pendiente? No. ¿No? Nada. No. ¿Cuándo viene a Monterrey? ¿Eh? ¿Cuándo viene a Monterrey? ¿A Monterrey? ¿Sí? ¿Cuándo viene usted a Monterrey? Vamos a ver cuándo, cuándo, cuándo. ¿Cuándo se viene a Monterrey? ¿Cuándo? ¿Cuándo viene para Monterrey? Vamos a ver cuándo voy, cuándo voy. ¿Qué? ¿Qué? ¿Se llegó a comer cabrito? Cabrito. ¿Cómo no? Muy rico. Eh. Sí. Oye, don Ramiro, ¿cuál es su comida favorita? ¿Qué? No, pues algo sencillo, sencillo, ¿no? El arroz, el fideo, la carne no, no mucho, no. Ok. La carne no, la cerveza tampoco, nada, nada. ¿Usted no toma alcohol? Nunca tomó. ¿Nunca tomó en su tiempo? No, 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 nunca tomé, ni comí carne tampoco. Nada de carne. Oye, don Ramiro, entonces, este, eh, de, en la actualidad, usted todavía sigue vigente, sigue, sigue sano usted. Sí, ¿cómo no? ¿Se ha mantenido? Sí, gracias a Dios. Nos hemos mantenido bien, gracias a Dios. No hemos padecido ninguna enfermedad ni nada, estamos bien, gracias a Dios. Usted es muy longevo, la genética de usted es muy longeva. ¿Su padre de qué edad falleció, se acuerda? No, no me acuerdo de qué edad, pero ya grande, ya estaba grande, de edad mi padre y mi madre. Si era longevo su familia, si esos son longevos. Sí, sí. Órale. Ok, y su madre también, longevos. Sí. ¿Su madre también? Ok. No, gracias. No, don Ramiro, muchas gracias por, por aquí dame su espacio. Muchas gracias, no, aquí estamos para servirte, gracias. Ahí quedó, muchas gracias don Ramiro, gracias, ahí quedó la entrevista.